Música Camasco y tan fernas moría por sentir tus piernecitas cráfiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Que le damos a empezar en la cima del mundo Yo te ensayaba y no piensas el color de tu mirada Y el nombre de tu voz, puerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños de tu cuarto Estaba sin parar, días al calendario Solo tú me podías parar, en modo de escenario El mundo es como es, y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginaba si eras el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y el esperador de tu mirada Mientras yo te amaba ¡Que viva la graduada!